La Pantera se agarra, y Manuela, 3, 2, 1, música. Capelucita, te voy a comer. A inhalar, lo mejor tome que un chicle. Este tema va a dedicarlo para todos los lobos parosos del tiempo. Como que a esta parejita les encanta estar bajo presión. ¡Incansable! ¡Látigo! ¡Eso! ¡Cómete un chicle! ¡Cómete un chicle! ¡Cómete un chicle, por favor! ¡Cómete un chicle! ¡Cómete un chicle! ¡Cómete un chicle! ¡Cómete un chicle, por favor! ¡Cómete un chicle! ¡Aquete una menta, please! ¡Aquete una menta! ¡Ajá! ¡La alegría de la Pantera y la sensualidad del talento! ¡Una goma de mascar! ¡Una goma de mascar! ¡Una menta, pero... ¡Cómete un chicle! ¡Cómete un chicle! ¡Cómete un chicle! ¡Cómete un chicle! ¡Cómete un chicle, por favor! ¡Cómete un chicle! ¡Cómete un chicle! ¡Cómete un chicle! ¡Aquete un chicle, por favor! ¡Cómete un chicle, por favor! Pero un lobo feroz Pero un lobo feroz Me vas a marear Me vas a tumbar Me vas a loquear Me vas a matar ¡A la miércoles! ¡La Pantera se agarra ahí, Manuela! ¿Qué es esto? ¿Qué puede levantar la pierna así? Yo no entiendo, ¿ah? Muy bien, Pantera, muy bien, Manuelita Yo tampoco le entiendo Y otra, ¿usted levanta la pierna así? Señores del jurado Muy importante La palabra que tenga el día de hoy para los chicos Porque el día de hoy definimos Qué pareja estaría eliminada Ya que usted está mirándonos, mi querida Marisilo Por favor, la escuchamos Por favor, chicos, acercate un poquito a la mesa Y la escuchamos A ver, Manuela y Pantera Yo no sé si ha sido un tema de coreografía Pero lo he sentido lento El merengue, por lo general Desde principio a fin Tiene que mantener un ritmo Una velocidad, una armonía Ha estado lento Definitivamente ha estado lento No sé si ha sido un tema coreográfico Pero creo que este tema Se ha podido explotar mucho más En el tema de velocidad en el merengue Han habido muchas pausas Mucha inexact... Poca exactitud en los pasos No ha habido mucha definición A la hora de marcar el merengue de verdad Eso es lo que yo he sentido Sin embargo, cada uno Creo que ha tratado de ponerle lo mejor En cuestiones de aspecto corporal Frente a la última fecha Ahora, la última fecha creo que ustedes le dijeron Que necesitaban mayor conexión Han estado más conectados Eso es cierto Pero acá Acá ya no lo calificaría tanto Con el tema técnico Yo calificaría más un tema De coreografía Y un tema de ritmo Y de velocidad Que ha estado ausente Muy bien Entonces, Maricielo ¿Cuál sería su puntuación? Tenemos que dar puntuación, ¿no? Ahorita, sí Tienen que dar la puntuación O se la van a reservar para el final Pregunto Sí, señor ¿Me pide la producción que la dé? Ya da uno Entonces, Maricielo Mi puntaje es este Siete Muy bien Siete, una Ernesto Pacheco, por favor Yo quiero ser conciso Lo que ha dicho Maricielo Es cierto Pero yo más que Yo quería acotar algo Entre ellos dos Todavía hay Hay algo que no sé No sé Para mí todavía Nos están conectando bien Hay algunos titubeos No sé si es por momentos Algunas lagunas Eh... Coreográficas, ¿no? Que son microsegundos Menos malo iba a ser conciso Usted, señor Pero son Son microsegundos Pero son importantísimos, ¿no? Así que yo, para mí Su voto, señor Bien Seis Y fue Fui conciso, fui conciso Y por último Por favor Barnichueco Y le escuchamos A mí me ha encantado Ajá ¿Quién? Te encantó Ese baile de caperucita Me hace acordar a mí Con mi juventud, ¿eh? De verdad Me ha encantado Cuando me cayó Nada por el bosque Y me encontré con el lobo Me ha encantado Cállate Desconectado, tú A mí me ha encantado La niña está fabulosa El vestuario divino Como yo siempre Lo necesito Para cada fin de semana Así que Tú no La niña, dije Así que para mí Mi puntuación es Bueno No, no, no No se moleste Ah, voto secreto Voto secreto Bueno Recordamos Recordamos que El público puede seguir votando En ATV.PE Porque al final La pareja que haya recibido Mayor cantidad de votos Por parte de ustedes Va a tener 5 puntos extra Al resultado del voto final Del jurado Muchas gracias Manuela Muchas gracias Pantera Vamos ahora Con la siguiente pareja Porque hoy Una de estas parejas Sería eliminada Vamos Adelante Señor director Adelante Una pareja Se irá de la competencia Para Jocelyn Lo vemos con Jean Paul Santa María Y Jocelyn Tienen la palabra Se van O se quedan 3 2 1 Música Oh La única vuelta Que toca Ah, no Hasta la sise Hasta la sise Y el verdadero mambo Yes Ah, yeah Ah Que vale la morena, que luce la morena Que luce la morena, que se mueva la morena Que vale la morena, que luce la morena Que luce la morena, que se mueva la morena Esa nena va a bailar, uveme, esa nena va a gozar Cheque me ven, por aquí, por allá Uveme, a ella le gusta disfrutar Cheque me ven, que vale la morena Que soltó la chica, ¿por qué? Que soltó la morena, que se mueva la morena Que luce la morena, que luce la morena Que luce la morena, que se mueva la morena I love you baby, I need you baby, I want you baby, me quiero baby I love you baby, I need you baby, I want you baby, I want you baby Te quiero baby, mi amor Y esa nena va a bailar, uveme, esa nena va a bailar Vamos primero, perdón, perdón que te corte Toñito Me decían, perdón Vamos primero con Ah, ok Bien, mi querido Susu, ingresa por favor Porque vamos a recibir ya el sobre con la votación Del público, antes de dar a conocer La puntuación de Jocelyn De Jean Paul Santa María Gracias Susu Gracias Susu Todavía no lo mencione No, no, no lo mencione Primero escuchemos el puntaje del jurado, señor Ya para qué Ajá Como que para qué, señor Muy bien, ya lo veía A ver, señor del jurado Empecemos con Toñito, por favor, mi querido Beterraga Vamos Beterraga con tres gotitas de algo que todavía ha sido desconociendo ¿Qué podría ser, ah? No, todavía no adivina Algo señorable En la casa te digo Ya Bueno, me encantó como ha bailado la partenier La partenier, muy bien elegantísima la palabra Me encanta la partenier, su vestuario, toda su presencia Jean Paul ha salido un poquito más sáquil que la semana pasada Creo que ha bajado 5 gramos porque es más sáquil Porque tiene problema ese, ese trauma cuando uno dice del peso, ¿no? Pero ha demostrado que está bajando de peso Me gustó mucho la partenier Así que mi puntaje es el siguiente Bien, muy bien Maricielo Esdio Yo quería acotar algo, Jean Paul, con respecto a lo que dijiste hace un momento Sí, es cierto, tú bailas Pero también es cierto que cuando uno sube de peso No puede aprovechar tanto sus cualidades dancísticas En este caso, Jean Paul creo que con estos Gramitos de repente que bajó en esos ensayos por la sentencia Definitivamente hay una mejoría Y no tiene que ver con tu performance en el bailar Tiene que ver con un tema de resistencia física De energía Y tu energía hoy ha estado muy bien Bueno, y yo se le he espectacular Sin embargo, yo, sin embargo, he sentido que he estado un poco ansioso Ha estado bien Ha estado un poco ansioso Creo que por el tema de la sentencia Por el tema de que hoy hay una eliminación Hay que trabajar eso y hay que controlar un poco la energía Y hacer un poquito los pasos Terminar, redefinir los pasos a la exactitud Que se vea homogéneo Sin embargo, ha estado bien Me ha gustado Mi puntaje es... A mí me gustó la partenier Gracias, pero ya hablas de tú Vamos con Ernesto Pacheco No te has hablado conmigo, ¿no? Bueno, he visto una mejoría en Jean Paul Lo felicito ¿Ok? Ajá Ha bailado muchísimo mejor que la fecha pasada Jocelyn también ha estado mejor Me ha hecho caso Ha estirado las rodillas Los pies Los brazos están un poquito más controlados Todavía los suelta un poco Pero En general Me gustó Lo que dice Maricielo es cierto Al final Vi un poco de ansiedad Puntaje, señor Y solo por eso Seis Uy Seis Tienen dos Bastante estrictos, ¿ah? Muy bien Quiero invitar Antes de dar a conocer la puntuación final Para ambas parejas Por favor, quisiera venir acá Pantera Segarra junto con Manuela Vamos a conocer el puntaje De ambas parejas Y luego yo revelaré La votación del público Chicos, por favor Vengan Las dos parejas Vamos acá Cerca al jurado La pareja conformada Por Jocelyn Y Jean Paul Así como Manuela Y Pantera Segarra Señor director ¿Me podría mostrar la puntuación? De Pantera Por favor Y Manuela ¿Cuánto hizo gracias a la votación del jurado? La votación Ahí está, seis Siete Ah Diecinueve Diecinueve en total Diecinueve Faltando la votación del publicito Todavía no sabemos si es que ellos se van a llevar la votación del público Tampoco Eso va a depender muchísimo Vamos ahora con La pareja conformada por Jocelyn Y Jean Paul Santa María ¿Cuántos puntos hicieron? Ajá Diecinueve Señor Eso quiere decir Que los cinco puntos Extra Que obviamente los ha dado El público Por votar en ATV.P Podrían Definir Esta competencia Y así saber ¿Quién abandonaría Combate A bailar? Muy bien Vamos a ver entonces En sus manos Están los resultados Señor La verdad que están muy tensas las chicas Está con los muñecos Los muñecos No hagas eso No quieren irse las chicas Toño lo pone nervioso Oye Acá hay una diferencia Mira 54% contra 45% Para ser exacto 54.46 contra 45.54 Muy parejo Muy parejo Una semana más Entonces En combate a bailar Porque gracias al público Tiene cinco puntos más Se queda Una semana más Con 54.46% 54% De los votos del público Díganos señor Se queda Una semana más Jocelyn Guillapol Santa María Se quedan Una semana más En competencia Continúan en la pista De baile Yampol Santa María Y Yoseli Eso quiere decir Que lamentablemente Manuela y la Pantera Se agarra Abandonan Esta competencia De baile La verdad que una pena Porque Manuela baila muy bien Sí Muchas gracias al jurado Por habernos acompañado El día De hoy De hoy